Nosotros no tenemos por qué decir cuáles son los motivos. En realidad, hace un tiempo esta parte que estamos sufriendo, digamos, estamos como entidad pública, la municipalidad, las instalaciones de la municipalidad, una serie de, bueno, agresiones de este tipo, como hurtos, sabotajes de máquinas, otra máquina que también se extrajo de una plaza, una serie de inconvenientes que, bueno, obviamente no es la mejor manera de trabajar. Uno no puede bajo ningún concepto, digamos, avalar este tipo de situaciones porque evidentemente son totalmente delictivas, independientemente de quién las gestione y quién las ejecute, ¿no es cierto? Ni hablar cuando eso pasa dentro de la entidad municipal a cargo de personal que está dentro de la municipalidad. Obviamente que no hay un aval de eso y que se está en permanente contacto con la policía para que investigue el hecho hasta las últimas consecuencias y por supuesto se hacen las denuncias pertinentes como en cualquier otro caso de un particular. ¿Y se hace daño a la sociedad misma con todo esto? Yo creo que sí, es lo más lamentable, porque independientemente sigo sosteniendo que más allá de las variables que uno puede tener, que de los amigos de lo ajeno, de las personas que violentan también, digamos, otro tipo de propiedades que también pueden ser privadas, hay cuestiones que, ya te vuelvo a repetir, de todas estas, la que más me resulta grave fue el hecho de sabotaje de una máquina en horario de trabajo porque, vuelvo a repetir, esto no es ni siquiera una disputa interna, ni siquiera es una broma de mal gusto, ni siquiera es una vendetta, como dijiste en algún momento, me parece que es un perjuicio a la comunidad porque es una máquina que es totalmente necesaria y útil si, por ejemplo, hoy volviéramos a tener la situación de la tormenta que tuvimos en esa oportunidad y de la inundación. Entonces, en realidad, no están perjudicando ni a una cúpula política ni a una persona en particular, están perjudicando a la comunidad en general. ¡Gracias!